bienvenidos un día más a mi canal continuamos donde nos hayamos quedado pero en esta ocasión lo que vamos a hacer va a ser llenar estos barriles y vamos a vender el petróleo sí 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 porque voy a empezar a editar dinero para crear pues yo que sé nuestro rancho no para dejar de utilizar ese garaje por ejemplo para los animales no algo que esté más bonito porque vamos tenerlos ahí pobrecitos pero bueno mientras que me dan dinero los animales pues por otra parte obviamente sacamos más dinero con esto con eso quiere decir que voy a poder mejorar la granja a la vez que estoy esperando bueno la granja el rancho etcétera a la vez que estoy esperando que los animales empiecen a darme dinero por lo tanto pues oye no está no está mal y se me ha vuelto a jugar el juego me he ido al otro taladro de acuerdo y he salido del vehículo y bueno esta vez no me he ido volando me metí abajo del mapa y apareció en mi rancho así que tengo que coger el otro coche que habíamos comprado para llegar hasta allí al menos la compra me ha salido bien oye compré dos coches y al segundo le da utilidad bueno el primero mejor dicho este fue el segundo obviamente y que no me gusta hacer dinero así no quiere decir que no me vaya a aprovechar por cierto en fin vamos a dormir madre mía como se mete en el colchón no un poco escúchame sin comentarios sin comentarios le vamos a meter más gasolina por si acaso necesita que no lo sé pero le metemos ahí más vale si estaba casi lleno perfecto mejor para mí vaya vamos a vender estos barriles a ver cuánto dinero es que seguramente sea bastante bueno bastante calculo unos seis mil siete mil no como la última vez más o menos llenar estos bidones es eso no siete mil así que sacamos siete mil por no hacer casi nada por no hacer casi nada puede ser prefiero venir con esto y con el camión sinceramente a ver un poquito más hacia adelante ahí estamos perfecto como entro pues por la puerta de alguna manera así perfecto multiplicador 1 con 4 madre mía que poquito vale lo dicho siete mil quinientos bien tenemos otra vez doce mil bueno 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 me gusta me gusta me gusta podría sacar más pero creo que lo voy a dejar así no si yo creo que sí y nos vamos al rancho a ver cómo empieza a construir algo el que no lo sé aún quiero construir algo pero lo quiero hacer diferente es decir más o menos como lo tenía en la otra serie pero si puede ser que esté mejor claro se puede ser que esté mejor obviamente vamos a dejar esto por aquí perfecto y nos vamos a ser la cosa es esto me mola vale para entrar aquí lo que pasa que no puedo crear un recinto bueno sí podría intentarlo lo único que va a llevar pues va a llevar su rollo la verdad va a llevar su rollo podríamos hacerlo así y esto ya sin manta ahí lo podemos ir haciendo el problema de esto es que va a consumir muchísima madera la parte buena que si hacemos un recinto si los cerdos se me escapan no van a pasar de esta valla entonces esa es la única parte buena la única entonces no estaría mal hacer un recinto la putada es que esto no lo puedes cerrar va fuera ya está sí sí va fuera queda bonito sí pero lo haremos a nuestro modo lo haremos a nuestro modo no sé qué haremos pero lo haremos a nuestro modo esto también lo quiero quitar de aquí pero para quitar esto de aquí antes tengo que tener una cama aunque bueno tenemos el colchón hincha pues ya está ya está venga fuera claro tengo el colchón no necesito eso para nada esto sí porque tengo los animales ahí pero eso no se necesita para nada vale vamos a ver cómo están los cerdos y cómo está todo no han crecido vale no han crecido están igual mira ahí veo huevos vale es que ya he recogido huevos eh ya los he recogido un poco me falta una gallina dónde se ha metido hostia que no la veía tú estaba ahí escondía digo no la veo no la veo bueno pues cómo comenzamos el sitio cómo lo hacemos mmm no sé bien cómo hacerlo por una parte me apetece cerrar el recinto pero es que por otra es como aún no tengo una base no tengo nada creado entonces para qué vas a cerrarlo si no sabes lo que vas a hacer en el interior algo que tengo muy claro es que quiero tenerlo como la última vez eso implica a ver estaría correcto aquí ahora vamos a buscar la rampa jejeje claro que meter un camión por aquí tú 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 ¿podremos subir con el remolque? es que a lo mejor no vale la pena hacerlo aquí en la entradita porque a lo mejor luego el remolque no sube pero es que me molaría poder llegar por aquí entras directamente pum 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 y tienes aquí tu sitio para dejar los huevos para dejar los aqueas y luego ya entras del todo al rancho ¿sabéis? es una idea que me mola de hecho claro es que no sé si hacer dos a ver dos no estaría mal la verdad pero entonces va a quedar esto muy grande va a ser como un garaje prácticamente ¿no? y no quiero eso no sé no sé no sé no sé no sé cómo crear lo que teníamos antes pero mejorado ¿entendéis? que es que a mí me gustaba mucho sinceramente que a lo mejor no era tan bonito pero para mí sí para mí sí a mí me gustaba mucho la verdad a ver voy a talar estos árboles así de paso ya tengo madera quitamos epa mira, mira, mira el tronco parece que no pese nada oye parece que no pese nada vale vamos a dejar aquí los troncos vale esto me mola los tres así con un clic como siempre y ya está y ya los tienes aquí vale pues vamos a ver la idea vamos a ver la idea a lo mejor no os gusta pero es que a mí este me gustaba la verdad aunque esté el vehículo en medio no me deja ponerlo ahí ah, cabrón vale, pues nos movemos de aquí ahí mismo menos mal que no le ha dado el juego por enviarme a Japón porque vamos vale, la idea es que esto sea grande y que podamos meter aquí el tema de bueno, de cocinar y todo el rollo como lo teníamos anteriormente pero lo quiero mejor lo quiero mejor y ya sé que esto va a ser un gasto de madre impresionante pero por suerte tengo a lo mejor me arrepiento después pero por suerte tengo el petróleo así que me da un poquito igual yo creo que esto sí está ya más bien ¿no? yo creo que sí yo creo que sí después habría falta hacer la habitación donde yo voy a dormir obviamente interesante vale hay que tenerse la cruz de césped y pasarlo por aquí un poco sí ya sé que se me va lo sé lo sé pero es que quiero un rancho especial como lo que tenía antes más o menos a mi modo así así ya está y pa'lante es que me gustaba como lo tenía antes aquí con con todo con todo obviamente lo que pasa es que estoy pensando que tengo que hacer más ancho sí cuando lo hacen más ancho sí porque si no después no caben los armarios las mesas etcétera 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 se viene locura de rancho se viene locura de rancho se viene locura de rancho sí se viene locura locurón vale pues grande perfecto no la medida la tenemos para que pueda pasar el vehículo tranquilamente si lo queremos dejar en mitad si queremos hacer lo que queramos perfecto yo creo que está bien jeje yo creo que está bien locura como siempre como a mi me gusta pero eh creo que va a quedar de puta madre sinceramente sí yo lo veo que me va a costar su trabajillo pues también jeje también pero es la gracia no del juego al fin y al cabo después te veo la rampa ¿no? sí perfecto yo creo que va a estar guay claro que sí jeje yo creo que sí aprovechando que tenemos dinero voy a irme a hora de compras ¿eh? sí cuando la beta que vuestra partida no sirve para la versión que hemos lanzado ya oficialmente y entonces yo me quedaría con cara de me estáis vacilando he invertido mi tiempo en crear un rancho que ahora no puedo tener ¿cómo es posible? ¿cómo es posible? bueno vamos a ver vamos a ver cómo va esto ponemos esto por aquí ponemos esto por aquí ¡eh! qué bien me ha dado vale al menos ya tenemos algo ¿no? ya tenemos algo la madera que tenemos ahí guardada a ver vamos a probar primero cómo sube esto yo creo que esto tiene que subir bien ¿no? como siempre ahí estamos da un pequeño saltito pero mola incluso yo diría no, eso no lo sube no está muy alto si no diría incluso podemos subirlo así ¡ah! pues sí pues sí lo sube si sube eso la rampa también la sube yo creo que sí vamos a probar también con este vamos esto lo tiene que subir segurísimo ahí estamos ahí estamos no sé claro es que no sé si subirá llevando el remolque claro yo creo que hostia se me ha quedado el coche se me ha quedado el coche sí llevando el remolque no sé si lo va a subir pero bueno no pasa nada todo es probar todo es probar ahí estamos venga y también lo tiene que subir por narices si lo ha subido el otro este lo sube este lo sube tiene más potencia ah pues no pues no pega en el puñetero morro y el otro lo ha subido que putada bueno pero me da igual a mí lo importante es la rampa y la rampa sí que la sube así que eso para mí es lo importante realmente bien voy a vaciar todo esto y nos vamos de compras también quiero tener un caballo por supuesto también hay que tener un caballo lo sube perfectamente lo sube perfectamente no vamos a tener problemas con la rampa para nada hostia 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 wow no que se me va que se me va lo dicho el día que los coches se rompan aquí entonces empezaré a conducir bien de momento se me va un poco la pinza en el simulador madre mía si no me chocaba si no me chocaba bueno espero bajar del vehículo y bajar bien que no me mande a ningún lado por favor no es mucho pedir vale yo creo que el juego lo puede hacer yo creo que lo puede hacer vale me da miedo bajar de los vehículos en serio me da muchísimo miedo me da muchísimo miedo vale aquí tenemos sierra de madera barata y la de lujo necesitamos varias de lujo obviamente pues creo que solo voy a comprar esto para la madera que hacemos compramos 4 siempre le doy sin crear el click que no toca compramos 4 son 3000 si compramos eso y compramos también las latas para tener gasolina para la sierra obviamente también estaría bien pero si también le sumamos un poquito de madera no me va a caber todo esto no me va a caber en el vehículo puedo intentar ponerlo bien pero creo que no va a caber creo que no va a caber pero fijaros podemos comprar madera y no la llevamos hecha venga confirmado ahora veré como me apaño y ahora el color que quiero perdona ¿se guardaron? what? los tengo guardados hostia que guay no sé por qué pero estaban guardados creo que son los míos sí sí son los míos vale compramos compramos dos o tres venga tres así pintamos lo que viene siendo este es mío vale viene siendo el suelo por donde pasa el vehículo vale y ahora hay que ordenar esto para que lleva todo esto es sencillo esto es como jugar un poco al Tetris no me quería subir quería abrir la exacto y ahora yo me quería subir aquí y de aquí me subo ahí arriba para poner esto aquí claro ahí estamos lo que voy a hacer va a ser sacar el vehículo bueno sí lo voy a sacar porque así no voy a estar haciendo el tonto a ver por favor cuando baje ahora del coche por favor no quiero sorpresas vale así me gusta sin sorpresas que luego pase lo que pasa y creo que voy a talar poquísimo yo creo que sí antes he subido la primera por aquí delante y ahora me está talando el juego pues eso yo creo que voy a talar muy poco porque prefiero comprar la madera la verdad tenemos muchos árboles que podríamos quitar de en medio vale ahora ya ponemos aquí las latas las garrafas y la madera allá atrás y ya estaría todo luego faltaría la pintura que eso tranquilamente lo ponemos por ahí lo ponemos por ahí de hecho me atrevería a comprar más de hecho me atrevería a comprar más les he estado poniendo hacia la derecha o sea hacia la izquierda perdón más que nada para ver si así me caben más pero resulta que no resulta que no y así se pueden poner no así el juego te dice que no hay que te vayas para tu casa que te vayas para tu casa vale los botes caben ahí también lo bueno de comprar los tablones es que no valen mucho sinceramente así que lo mismo yo me dedico a comprar esto en vez de talar aunque digo la verdad me gustaría quitarme un gran porcentaje de árboles que tenemos en el rancho sí porque es que realmente molestan 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 ahí molestan iría a echar gasolina pero da igual a las latas me refiero me faltan dos que están en el rancho así que los vamos a coger y echaré gasolina más tarde mañana cuando termine el gameplay ¿qué dices? que sí que he visto la piedra que lo sé pero me encanta la carga que no salga despedida oye la carga está con los tites está pegadísima ahí tiene un imán también por si acaso incluso la madera hostia que bien se ve el color ¿no? desde aquí vale ahora ya no se ve ese verde tan fuerte vale aparcamos aquí porque voy a ir poniendo la madera desde aquí vale perfecto ahí está ya tenemos lo importante de hecho lo que podemos hacer aunque es que me da mucha pereza pero comprando la madera lo puedo hacer ¿vale? cerrar el rancho a partir de aquí desde esta parte de aquí o incluso puedo yo que sé poner madera por aquí pum 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 y cerramos el rancho hasta lo que dé bueno hasta que lo dé tampoco porque entonces se me queda un rancho muy grande y tampoco es lo que quiero obviamente quiero un rancho grande ¿sabéis? pero tampoco quiero hacer aquí yo que sé la granja escuela no sé en fin vale voy a seguir poniendo madera solo hasta aquí vale y ahora vamos a usar el color este que es lo que quería hacer la rampa me gustaría ponerla a ver es que así me gusta más un tono grisáceo aunque voy a ir a dormir para ver cómo queda esto pero me molaría más un tono grisáceo al menos en la rampa al menos en la rampa para que dé la sensación esa de que está desgastado vale para dormir para dormir me voy a pegar un tiro ¿sabéis por qué? porque me deja el colchón en la tienda me deja el colchón en la tienda bueno he dormido en la tienda así que he aprovechado para comprar entonces lo que voy a hacer va a ser poner este tono grisáceo por aquí tampoco es tanto y lo voy a dejar así ¿no? ¿o qué? ¿o mola más la rampa grisácea y el resto negro? no lo sé vamos a ver vamos a probar vamos a probar ¿cómo quedaría esto? pues sí lo vamos a dejar así por supuesto y ahora es que me he traído pintura me he traído pintura sí pintura de como lo teníamos antes el marroncito este por aquí arriba que molaba mucho a mí me encantaba la verdad este color en el suelo me gustaba es que le da otro cambio ¿no? le da otro cambio luego madera un poco más oscura obviamente para los cimientos que le he cagado un poquito ¡no! mierda bueno no pasa nada no pasa nada eso ahora se arregla y ahora por aquí también más de lo mismo perfecto vale aquí está he escuchado un golpe por ahí pero ya no sé si es en el juego o fuera del juego a ver he dicho que le he cagado pero claro yo puedo pintar ah bueno pero no se nota no se nota no se nota vale perfecto pues entonces está todo bien solo se ve ahí que entonces estoy por ponerle lo ponemos así ¿o qué? no queda tan mal ¿no? o mejor el color que estoy utilizando en la base a ver bien mejor así ¿no? sí bueno pues no está tan tan mal ¿no? y es grande no sé si se hace lo más grande aún yo creo que no porque el vehículo pasará por aquí por esta parte tendremos armarios también tendremos la cocina como lo teníamos antes que estaba todo juntito y así lo hacemos mucho más rápido pues lo quiero hacer igual claro y quiero aprovechar también para hacer una habitación para ella para que pueda dormir etcétera obviamente y lo que molaría sería pues eso un recinto desde aquí ¿a qué empieza esto? pues aquí empieza el recinto todo vallado en plan este rollo y ya pues la valla que siga su curso pues donde queramos ponerla yo creo que puede estar chulo aparte aquí ir a una par y demás los animales no pueden cruzar al no ser que pongamos un bebedero o un comedero y ya sabemos que los cerdos suben por arriba y saltan eso sí que no mola eso sí que no mola bueno pues ya veremos cómo avanza la cosa espero que os esté gustando sinceramente si es así ya sabéis dejar un like compartir y nos vemos en el siguiente gameplay un saludo y ya cuidarse